Everywhere I look, derecha o izquierda Every time I read, all these haters say mierda Bitches talking shit on the social media Every time I read, all these haters say mierda Everywhere I look, derecha o izquierda Every time I read, all these haters say mierda Bitches talking shit on the social media Every time I read, all these haters say mierda Tengo un chingo de defectos, pero miremos perfectos Como si bajara Dios a escribir conmigo estos versos Ni yo misma comprendo esta inspiración que tengo Fluye en mí, lo mando al universo de regreso No es gripa, no se quita, no se cura Mi locura, el estilo más enfermo Pero noto suena el mic Cuando sueno en el beat, con ricura, con soltura Llevo diez años en esto, conozco bien este business Siempre vengo con mi team, eso tú lo viste No me hables de Nueva York si nunca estuviste Yo te hablo de Nuevo León, coronas y cartas Solo vengo por lo mío, aplauso sin plata Este es mi negocio, déjate hablar tanta mierda Y lo hago por amor, pero hay que pagar las cuentas Mujer independiente, esas hijas más chingonas Si haces tu propio billete, levanta la mano ahora Tengo un chino, no sé, no sé, no sé, no sé Tengo un chino, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Tengo un chino, es otra mía Tengo un chino, no sé, no sé, no sé Así que hablen, hablen, hablen I keep my shit real con mi gente para fakes, no hay chance Así que hablen, hablen, hablen Pues I keep my shit real on the mic, pongo a todos en trance Me han insinuado que haga tracks como Beatwood Que me ponga súper buena, ser rapera, sex symbol Con letras vacilonas que repitan tonterías Disculpa, menos soy aquello que te esperarías Ser número uno del mundo nunca ha sido mi angustia Prefiero no ser tan famosa, salir donde a mí me gusta No me importa lo que quiera la industria Solo quiero hacer mi arte, mi carácter les asusta Aquellos con poder me clasifican en el underground Porque bien guapa, reto de esa mierda en lo comercial Porque todos suenan igual, su copia de un copicat Mejor sin complicar, hago la música que quiero escuchar No soy ninguna estuche, se lo dije a mi mamá Muchos para estar en la escena se dedican a mamar Pero no a todos les caigo tan bien Y a mí muchos me caen muy mal Así que hablen, hablen, hablen De cuando estoy en mi zona no hay nadie que me frene Deja que mi flow suene, estafa con consola Ya gané una bulla si esta rola está cabrona En la mañana desperté y me dije ha llegado la hora No voy a gastar un minuto más haciendo otra cosa Si no voy a luchar por lo que me apasiona Voy a pelear por mi lugar en este mundo ahora Voy a cambiar las reglas del juego Voy a tocar corazones e inspirar Voy a sobresalir porque cuando quieres de verdad El universo conspira y nadie lo puede parar Así que hablen, hablen, hablen I keep my shit real con mi gente para fix my chance Así que hablen, hablen, hablen Cause I keep my shit real on the mic Tengo a todos en trance Derecha o izquierda Mierda Social media Mierda 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 Derecha o izquierda Mierda 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 Social media Mierda Mierda Sóc Mierda 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 Mierda